Ay, amor de hombre, que estás haciéndome llorar una vez más Sombra lunar, que me hiela la piel al pasar Que se enreda en mis dedos, me abraza en su brisa, me llena de miedo Ay, amor de hombre, que estás llegando y ya te vas una vez más Juego de azar, que me obliga a perder o a ganar Que se mete en mis sueños, gigante pequeño de besos extraños Amor, amor de hombre, puñal que corta mi puñal, amor mortal Te quiero, no preguntes por qué ni por qué no, no estoy hablando yo Te quiero, porque quiere quererte el corazón, no encuentro otra razón Canto de un río que pasea por mi mente Anda y ríndete si la estás queriendo tanto